¿Cómo ves el rugby hoy en Jujuy? La ayuda que hemos recibido de parte de Tu Diario realmente a nosotros nos sirve, como todos los clubes que están en desarrollo, cualquier granito de arena que uno pueda aportar realmente sirve, no solo por el tema de las camisetas, sino también que ya nos han llegado hace una semana y media los cubrepostes, que han quedado bárbaros, como te dije hace un rato, y que es una forma de ayudarnos a nosotros. El rugby de Jujuy hoy, sin temor a parecer un poco despectivo, el rugby de Jujuy hoy pasa básicamente por el Sur del Rugby Club, lo cual para nosotros es algo feo, porque tenemos que desarrollar los otros clubes que están en ese intento de empezar, pero que todavía no logran despegar con rugby infantil, con rugby juvenil, para luego tener una primera fuerte. que es lo que nosotros estamos en proceso de desarrollo, en gran parte, ya lo hemos desarrollado, pero que todavía nos falta fortalecerlo. ¿Por qué? Por X razones, chicos que llegan a los 18 años se van, pero estamos en ese proceso de desarrollo, y ya de hacer la ruedita del club en donde los chicos salen de infantiles, pasan por juveniles y se quedan en la primera. Hoy tenemos, en lo que es infantiles, alrededor de 150 chicos, tenemos las tres divisiones juveniles, 15, 16, 17, y ya a partir de ahí un bache medio grande hasta la primera, pero gracias a Dios, luego de un gran problema que hemos tenido en el regional, hemos logrado tener hoy 45 chicos entrenando en la primera, con muchos juveniles, mucha gente joven, pero que hay que darle rodaje y todas estas propuestas, inclusive lo que vos nos estás hablando de armar un 7 para fin de año, nos sirve porque el juego es el que hace al desarrollo del rugby en su conjunto, así que desde ya también para eso nosotros vamos a hablar en comisión directiva para integrar este 7 que vos querés armar con nombre del intransigente, y creo que va a ser un apoyo más, el jugador necesita jugar, valga la redundancia, y entre todos nos apoyamos también con los clubes en desarrollo del norte de Salta, que es muy importante. Muchísimas gracias por haber venido a todos. Por favor, te vuelvo a repetir, de parte del club, de la comisión directiva de nuestro club, agradecerte a vos por lo que nos has colaborado, por apostar en nuestro club también, y desde ya muy agradecido por las cosas que nos has dado. Gracias.